El petróleo si tiene, entonces si el bolívar se cotizase al precio del petróleo al valor que tiene el precio del petróleo y flotar allí con el precio del petróleo Sería más caro que no Entonces la gente que quiera comprar petróleo tiene que comprar bolívares Exacto, se fortalece la moneda Claro, y entonces se invertiría el proceso de descapitalización que hoy tenemos porque el que quiera comprar tiene que ir al banco central, comprar los bolívares, dejar su moneda si es yuan, dólar o lo que sea, ahí y con los bolívares hacer la operación de compra ¿Y Nicolás Maduro está enterado de esta cosa? Bueno, no, esas son ideas, digamos No, se las has dicho, se las has llevado Que están sobre el tapete, ¿no? Ajá, hay que analizarla bien Que yo creo que hay que verla estratégicamente, a lo menos no es una medida inmediata Claro Pero definitivamente el dólar viene para abajo Por eso, entonces Los asiáticos están montando esquemas monetarios porque definitivamente eso mismo tiene que plantearse en América Latina y Venezuela tiene la principal fortaleza porque como tú has dicho, tiene las reservas petroleras más importantes ¿Será que tenemos que comprar yuanes ahora, más bien? ¿Qué crees tú? No, 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 no No, no es eso Ellos tienen que comprar bolívares Más bien Claro Eso es la base del petróleo como base monetaria Como base monetaria Ahora, justamente cayendo en la base monetaria Se está hablando de, como tú decías, de colocar el dólar a un precio fijo Sí Y se está hablando de... No, un precio unificado Claro, o sea, los tres cambios Pero no va a ser fijo, tendrá que flotar Claro Me imagino que habrá uno para que el Estado tenga posibilidad de comprar medicamentos, alimentos y algunas empresas también El propósito es que tienes que ir a una unificación porque mientras existan distintos tipos de cambio va a haber el mercado paralelo Y va a haber el contrabando y va a haber todo eso Eso es lo que petece en la cabeza Entonces, ¿cómo sería la solución entonces? Santos y Maduro hablaron esto seguramente Lo hablaron en otro nivel El dólar con una unificación cambiaría Y el precio de la gasolina ¿Influirían en la reducción del contrabando? Explícame Claro Explícame ¿Cómo sería contablemente? Porque el precio de la gasolina tiene que ir también tendiendo a una normalización De manera que se elimine esa brecha Y tenemos un problema muy serio Porque la gasolina en Colombia ¿Tú sabes cuánto vale un litro de gasolina? A ver, cuéntame Vale 1.19 dólares Dependiendo del dólar además A cómo la cambien No, no, dólares Claro Que en el caso de ellos Peso, peso Porque hay una relación más o menos ¿Cuántos pesos por dólar? Son aproximadamente 1.9 O sea, 1.900 pesos por dólar 1.900 pesos por dólar Eso es lo que vale un litro de gasolina Eso es lo que vale un litro de gasolina 1.900 pesos Imagínate lo que significa eso La diferencia respecto a Venezuela Donde vale 0.002 dólares Un litro de gasolina Un litro de gasolina ¿Convertido a bolívares más o menos cuánto sería el litro de gasolina en los colombianos? ¿Convertido a bolívares? Más o menos Bueno, calcule Ponle tú el cambio oficial pues El cambio oficial, pero ¿cuál de ellos? ¿El de 50 bolívares? No sé cuál es que tú quieras Dime pues Bueno, si tú multiplicas esos 50 bolívares por 1.19 Ajá Esto es matemático Estamos hablando de 50, 60 bolívares El litro de gasolina Más o menos Así la compra la colombiana Un poco más Bueno y así se vende, creo que también en el contrabando, en la frontera Sí, se vende igual Porque fíjate, el propio Santos dijo Fíjate lo que planteó allí Santos, dijo esto Dijo que había que el gobierno venezolano comprometerse a exportar Fíjate, además del contrabando Vender por la vía legal Una cantidad de barriles de gasolina Propuso eso para reducir el contrabando Para reducir el contrabando, fíjate bien Subsidiado Con un precio competitivo ¿Qué llama a él un precio competitivo? Un precio subsidiado por debajo Pero quiero decir algo, honestamente Haciendo negocio, creo Yo creo Sí, pero fíjate esto Yo creo que es necesario evaluar la experiencia del 2006 Cuando el presidente Chávez y el presidente Uribe Firmaron un acuerdo igualito ¿Y qué pasó? No funcionó ¿No funcionó? No funcionó ¿Qué ocurrió? Que se exportó el petróleo, la gasolina Por la vía legal y se aumentó el contrabando Y llegó, se crearon distorsiones como esta Los alcaldes fronterizos comenzaron a cobrarle impuestos Y a desviarse esa gasolina hacia otros fines Entonces, es delicado esto Por eso, creo que esa experiencia hay que evaluarla ¿Y hay otro que ella hablaba? Porque no puede ser Bueno, cómo no Mándame la gasolina Ajá Ajá Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Sí, claro Eso es lo que te quería decir Porque eso es lo que te quería decir No hay ninguna medida Ajá Algunos han hablado de un cierre parcial Digamos, una restricción del tránsito Incluso, hay quienes dicen Bueno, y todas esas leyes y todo eso Y los controles Y la gente que tiene que cuidar Que no pase la cosa Ajá Pues esa es la otra O sea, nosotros tenemos una fuga Tenemos una Bueno, se van a crear unos comandos Y por allí Unos comandos conjuntos Ajá Se va a aplicar la inteligencia financiera Para seguir la ruta ¿Cómo es eso? Bueno, para hacer un seguimiento Al dinero del contrabando A través del sistema financiero Pero eso incluso se mete en las casas de cambio colombianas En la banca colombiana Y en la banca venezolana Porque es allí donde se generan las transacciones Que permiten que se realice el producto del contrabando Si eso, por ejemplo, se estableciese Regulaciones y controles Alrededor solo del sistema financiero De cada país Bueno, sería posible determinar Digamos, identificar Los factores que generan el contrabando Bueno, vamos a organizarnos Vamos a apagar la luz y prender la luz Mira, porque has lanzado un montón de ideas Pero creo que Muy bien, todas muy interesantes Pero como que me las has dicho De acuerdo a las preguntas mías Y como yo soy un neófito en estas cosas Pues tú me las has respondido de acuerdo con eso Pero yo te pediría a ti ¿Por qué no me sistematizo? Si tuvieras que tomar una decisión ¿Cómo? Porque si tuvieras en tus manos La posibilidad de tomar la decisión Que sería una decisión estratégica ¿Cuáles serían los pasos tácticos Para que esa estrategia se dé desde ya? ¿Qué harías tú? Para resolver el problema del contrabando ¿Cuál sería el orden de las cosas? A ver Bueno Sin que eso signifique darle pistas al contrabandista Por supuesto A ver Bueno, creo que lo primero va por ahí Sistema financiero Sistema financiero Regulación del sistema financiero Acuerdos binacionales Para hacer el seguimiento realmente Al dinero del contrabando Y eso implica incluso Identificar a los contrabandistas A los factores Que intervienen en todo esto ¿Eso es difícil o fácil? Eso Eso No digo que sea fácil Pero Los países tienen las herramientas Para poderlo hacer De hecho El propio Santos habló de que ellos tienen Una unidad de inteligencia financiera Y Venezuela también la tiene Ajá ¿Verdad? Que están allí Para cuidar Que este contrabando no pase Y del lado colombiano igual Claro Porque el funcionario venezolano Ve que pasa el vehículo Con la carga de gasolina Porque tiene que ser un vehículo grande Claro Del otro lado tiene que estar otro viéndolo Ah, mira Este camión lleno de gasolina O los 400 reces Que pasan diarias 400 Bueno, has hablado de eso 400 reces O bueno O los camiones de harina De maíz precocida Etcétera Sí, porque no es solamente gasolina Hablando de un Movimiento masivo ¿Cuántos millones de dólares Cree tú que se mueven Por contrabando? Mira Solamente Te repito Yo no manejo Digamos en detalle Otro producto Otro producto Pero solo El tema de la gasolina Te lo repito Ya me lo acabas de decir Son 2.800 millones de dólares Solamente la gasolina Solamente la gasolina Bueno, sigamos con el planta Entonces Eso Eso fíjate Entonces El segundo elemento Que yo creo Que hay que impulsar allí Esa parte de los funcionarios Esos comandos Entonces tienen que desmontar Las mafias Ahora Ahí nos estamos metiendo Con el paramilitarismo Con el narcotráfico Que son los que están detrás Al final del día De estas operaciones Y que son los que cuidan ¿Y qué peligro tiene Que los comandos estos Se vendan también? ¿Se entreguen? Bueno Al delito Todo es posible ¿No? Pero precisamente se trata De que los estados Ejercan su función de estado De soberanía Hablo de los dos estados Entonces ese es un punto claro En tercer lugar En relación al tema ya interno De Venezuela Lo hablamos antes La política económica Que nos lleve A buscar un equilibrio A superar esta brecha Que hay Entre Digamos El llamado dólar paralelo Y el dólar oficial O los varios tipos de cambios El precio de la gasolina Que tiene que ir A una sinceración Bueno Y por supuesto Está el tema De llegar a acuerdos Para la integración productiva En la frontera Porque tiene que haber Una actividad alternativa A toda esa gente Que vive el contrabando Claro por eso Es como tú Cuando tú le dices al campesino Deja de cultivar la droga Y dices Ah pero que voy a cultivar papas Exacto Entonces fíjate Que Santos planteó La idea de una zona franca Yo creo que es el momento Precisamente Para sentarse a discutir Un plan de desarrollo Pronterizo integral Que implica La integración De cadenas productivas No se trata De que los colombianos Nos exporten productos Y de que nosotros Exportemos materias primas Sino que realmente Integremos cadenas productivas Y hay Hay ventajas Comparativas En ambos países Para hacerlo Un ejemplo claro Es lo del central ureña Y la producción azucarera Del otro lado Hay una cadena Y todo lo que eso implica Y esa economía real Tiene que irse imponiendo Para ese tejido Y eso no es un día para otro Claro yo te iba a decir eso Estamos hablando De cuánto tiempo No es un día para otro Pero hay que comenzar Algún día Claro hay que Comenzar algún día Entonces fíjate Si el Estado hace presencia Como autoridad Si además Los dos Estados Impulsan el desarrollo Productivo La integración productiva Y se rompe el esquema Que tenemos hoy Que es un problema De comercio nada más Para los colombianos Es un problema De exportarle a Venezuela Más nada Venderle aquí las cosas Pues los carros Ensamblados Todo lo que viene de allá Y eso no funciona Porque tiene que haber Una balanza de empleo No solamente Una balanza comercial Es decir Empleo que se genera allá Empleo que se genera El problema también hay En la economía colombiana Claro por supuesto Mucha pobreza también Ah bueno Desempleo Es un problema La gente no lo dice mucho Pero ya tiene más problemas Que aquí Si es estructural Un problema estructural Desempleo Más miseria Más pobreza Ahora fíjate Yo creo que Esa visión Que va a permitir Incluso compartir Los recursos Los recursos hídricos Porque ahí hay cuencas Que son comunes Y el desarrollo Y la planificación Territorial En todo ese eje De manera de que Se vaya tomando Y posesión Repito Por parte de los estados Y desplazando A las bandas criminales Que de paso Están haciendo La vida imposible Porque han sido La gran fuente De inseguridad Que en el fondo Es la que nos está Afectando a todos Si Además Ese es otro tema Que bueno Que si seguimos aquí Vamos a estar toda la mañana Mira Bueno Vamos a esperar Que en los próximos días Algunos de los presidentes O los dos Deberían ser los dos ¿No? 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 ¿No?